En este episodio vamos a opinar sobre comprar personajes de nivel 90 en el parche 5.4.7 Damas y caballeros, bienvenidos sean a un nuevo episodio de las aventuras del PTR, mi nombre es Juanín Y este es el reino de pruebas del parche 5.4.7, no es todavía el parche pre-expansión No se preocupen, este enano se ve tal y como todos los otros enanos, miren, se lo puedo demostrar Eh, eh, aún con sus texturas feas, como pueden ver Hace poquito salió esto y pues hace poquito también se activó una opción Que es bastante controversial, vamos a hablar de ella un poquitito el día de hoy Pero primero se las quiero mostrar y luego vamos a pasar al comentario Que es, eh, como poder obtener o como poder comprar, eh, mejoras de personaje a nivel 90 Esto es una característica que, eh, se ha discutido un buen poco en los foros Se ha mencionado por aquí y por allá Y también, bueno, Warlords of Draenor va a venir con una de estas, eh, para que puedas usar Vamos a dejar la discusión para después, simplemente les quiero mostrar como funciona un poco La cosa es que tenemos, eh, algunos personajes aquí, tenemos, ah, es, ah, es, ah, es, ah Eh, tenemos un nivel 90, porque teníamos que tener un nivel 90 para poder hacer un caballero de la muerte No, o sea, un nivel mayor a 50 y tanto Pero hicimos un caballero de la muerte para demostrar algunas cosas también Entonces, de la forma que esto funciona es la siguiente Ustedes cuando entren al juego Desde el parche 5.4.7 Ustedes van a tener acceso a la tienda Y cambió un poquitito De partida he estado probando el atracasielos férreo Y es precioso Yo creo que apenas pueda utilizar dinero para comprar uno Me voy a comprar uno porque se ve genial Junto con ese lo más comprado Que es el gatito de ceniza ¿Por qué no? Porque es un gato Y todas las personas solteras deben tener uno Bueno, yo no estoy soltero, pero... En fin Mini Ragnaros, el corazón de los aspectos Son bastante populares al parecer Y tenemos una lista de mascotas Ustedes saben cuáles son Tenemos la montura Por alguna razón está el desterrero de Tirael Pero con la tremenda descripción que le pusieron Ahí ustedes pueden darse el tiempo de leerla Yo creo que puede ser más que nada una joda Pero no creo que pongan el desterrero de Tirael así como así Y si lo pusieran, bueno, que más da al final Fue fácil de obtener Y solamente para el reino de pruebas Tenemos esta sección de prueba Y aquí, por supuesto, en moneda de la prueba O sea, en XTS Que es una moneda ficticia Que no sirve de nada Tenemos la posibilidad de comprar una mejora de personaje Entonces vamos a comprarla Los objetos comprados aquí Usan la moneda de prueba Comprar Para eso vamos a necesitar colocar Nuestra contraseña La mía es bastante larga Se va a poner la pantalla azul Creo que eso es algo que sucede en la tienda De ahora en adelante Bueno, no estoy seguro en realidad Pero sucede Y con eso ustedes van a obtener Una mejora a nivel 90 La forma en que esto funciona es Ustedes seleccionan un personaje Aprietan este botón Vamos a elegir este Vamos a Subirlo como arma, furia y protección Pero ustedes notarán acá Que dice no bono de veterano Eso significa que Un personaje que sea de nivel 60 o superior Va a obtener una bonificación Ya vamos a ver eso Vamos a elegir nuestra especialización Pongámosle protección Y lo vamos a subir de nivel Lamentablemente este último paso No está implementado todavía Así que obviamente que va a lanzar ese error Pero con eso uno ya podría Hacer que el personaje suba de nivel Alternativamente Si uno quiere subir un personaje De nivel 60 o superior Como lo tenemos acá Vamos a elegir el personaje Y como adición Nos van a dar las profesiones Que tenemos aprendidas Con este personaje Hasta nivel 600 Eso quiere decir que Bueno, hace un minuto Medí el tiempo de subir este personaje A nivel 50 De 55 a 60 Y pues Después de eso aprendí Herrería, ingeniería Y primero su auxilio me lo dan Y me van a regalar El nivel 600 En esas tres profesiones Y aparte puedo elegir Una especialización Y ahí puedo subir de nivel Es así como funciona Uno puede comprar un montón Yo acá tengo cuatro Para poder hacer O si no podemos crear Un nuevo personaje Que ya venga a nivel 90 Vamos a crear uno cualquiera En realidad Mejor nombre ever Vamos a elegir este personaje Especialización Tejedor de Níola Y facción Horda o Alianza Para los pandanes solamente Alianza porque sí Y ahora está procesando Nuestro personaje De nivel 90 Como lo está procesando Va a tomar un Un tiempecito Así que Yo creo que vamos a tener Que salir del juego Un poco Voy a tapar Por supuesto esto Y si está todo bien Ah, todavía está procesando Entonces va a procesar Un tiempo Puede que se tome Todo un día Bueno, no tengo idea En realidad Cuanto se puede tomar Pero va a tomar un tiempo Y no vamos a poder Entrar con el personaje Hasta que esto termine Y eso es básicamente Eso es cómo funciona El temita este Ahora bien Vamos a hacer Hagamos una especie De discusión Porque me gustaría Que ustedes realmente Cometieran esto Porque yo tengo Opiniones divididas Al respecto Voy a hacer una lista De las cosas buenas O malas Que tiene Este sistema Ustedes son Completamente libres De opinar En los En los foros O si no En los comentarios De YouTube O donde ustedes quieran Pero Mi opinión Aquí es todavía Todavía muy Dividida Y no puedo todavía Decidir bien Si es bueno o malo Esto Así que voy a mencionar Los puntos que yo creo Que son Relevantes A esta situación Por el lado Bueno Podemos contar Un montón de cosas Yo como Y de hecho Voy a entrar con un personaje Solamente para Para pasear un rato Lo bueno que tendría Esto para mí Como jugador Como jugador específico Como Juanín Sería de parte Oh Espera Pueden ver esta montura Espero Hermosa Mírenla Con sus Motores Y todo Espero Lo mejor Del mundo Me encantaría Tener esta En el juego De verdad Sería genial Creo que voy a cambiar Un par de dibujos Por ello En Reddit A lo que iba Es Yo no soy Un jugador Que se dedique A subir alts No tengo el tiempo Entonces No es de mi interés Obtener alts Y subirlos A través de mucho tiempo No es mi tipo de juego Me convendría Tener Un personaje De nivel 90 De inmediato Quizás sí Me costaría un poco Aprender Pero Quizás sí Eso es porque Uno quiere empezar A jugar de inmediato Uno no quiere Pasarse A través de Todas las misiones Y todas esas cosas Que son A veces incluso Inútiles Entonces Pues No es la mejor idea Tener que dedicar Tres o cuatro semanas A poder Tener un personaje En nivel 90 En este caso En nivel 100 Si uno quiere Ponerlo al nivel De Warlords El segundo monto Que yo creo que Ayuda un poco A la promoción De esto Es que WoW Es un juego De endgame ¿Qué significa esto? Que es un juego En el cual La mayor parte Del contenido Que tú quieres Hacer Está al final Cuando tú Ya estás En nivel máximo Es cierto Buena parte Del proceso De nivelación Desde 1 a 90 Hasta ahora Es bastante central Para aprender Para manejar El personaje Para aprender La historia Del juego Para ver Qué pasó Después del cataclismo Etcétera Pero Si uno Se centra Por ejemplo En los trailers Uno Lo que quiere hacer No es matar 12 kobolds Sino que Lo que uno Quiere hacer Es matar a Garrosh O matar al Reex anime O matar a Illidan Esos son los objetivos Que uno tiene Cuando ve las cinemáticas Yo voy a matar A ese tipo Y le voy a sacar Esta arma Etcétera Y también Hay una especie De presión social En el sentido De que Si tú no tienes Un personaje De nivel máximo Entonces ¿Qué estás haciendo? Deberías tenerlo Eso Entonces El tema De nivelar Un personaje A nivel 90 Ayuda un poquito A eso Ayuda un poquito A que La gente Pueda Obtener esos personajes Rápidamente Para poder acceder Al endgame De forma más rápida Y así poder Ver mucha parte Del contenido Aparte El hecho de que Tengas un personaje De nivel 90 Con este método Por lo menos Hasta lo que yo me imagino No significa Que Tú tengas Las misiones Realizadas Desde nivel 1-90 Así que Uno puede volver Y empezar Desde cero Obviamente Va a ser Como súper Súper fácil Pero La gente Que por ejemplo Empezó Antes de Cataclysm Y ahora Está en Cata O sea En Pandaria Y uno Y que quieren Hacer las misiones Por ejemplo En mi caso Que no terminé Maestro cultural De Kalimdor Ahora Pues Pueden hacerlo también Solamente que En nivel 90 Así que eso Va a ser Mucho más rápido De que otra forma Esto puede ser Beneficioso Puede ser beneficioso En el sentido De si Por ejemplo Mi hermano No juega WoW En los servidores En los reinos oficiales Y de hecho No juega WoW Porque no tiene plata Para la suscripción Entonces Si él quiere jugar Conmigo Que estoy en nivel 90 Por lo menos ahora Va a tener que Estar 4 semanas Haciendo Misiones Para poder estar Conmigo Entonces Si él quiere apurarse Un poquito más claro Puede invertir un poco Y crear Ese personaje En nivel 90 O Puede hacer misiones Por unas 4 semanas Y gastar su primer mes De suscripción Lo cual puede O no ser conveniente Eso depende De cada persona Pero Si mi hermano Quisiese jugar Por ejemplo Arenas 2v2 La próxima semana Conmigo Bueno Mi hermano es coreano Así que Es probable Pero Si él no tuviese El tiempo Por ejemplo Le sería muy difícil Hacer 2v2 Conmigo La próxima semana Porque no va a tener El tiempo Para poder subir El personaje Entonces El personaje Nivel 90 Instantáneo Ofrece esa alternativa Para los que Para los que no puedan Para los que no tengan Tiempo Para poder nivelar Y aparte Los personajes Vienen Como ustedes pudieron ver Los veteranos Vienen con Con un beneficio Para aumentar Sus profesiones Y también Me parece que Vienen con Equipamiento Específico Para ese tipo De personajes Ahora ¿De qué punto Es malo? Pues Creo que El primer punto Por el que es malo Es porque Cuesta dinero Yo creo que Eso es lo que Le afecta a mucha gente El tema De la tienda De Battle.net Y el tema De la tienda Dentro del juego Es algo Es algo Que muchos Veían Que se podía Expandir De hecho Mucha gente Ahora está Como bien Contenta De que Hay cosas Que se pueden Obtener Dentro del juego Mismo En vez de Tener que Pasar por Todo el tema De Estar dentro De Battle.net Es un asco Ahora es más fácil Y las mascotas Por lo menos Son mucho más Fáciles De acceder Y las monturas También Que también son Preciosas Claro Cuestan un poquito Más caras Pero Pero son Bonitas monturas De todas formas Ah si El tema Del dinero Pues Si Esto es una Característica Que va a costar Dinero Yo creo Que la gente Va a esperar Y la gente Va a querer En cierto punto Que cueste Mucho dinero Porque De partida Muchos van a decir Hey A mi me tomó Un buen tiempo Llegar a nivel 90 De bueno A mi me costó Un montón de tiempo Llegar a nivel 90 Y no fue fácil O sea O sea Claro Yo Me di el tiempo De subir De nivel 85 A 90 Haciendo todas Las misiones De Pandaria Todas Y cada una De ellas Entonces Que un tipo Venga Y diga Yo compré El nivel 90 Noob Porque subiste Si podías Haberlo comprado Eso molestaría Un poco Yo creo que si Porque al final Los personajes Cuando uno Los sube A nivel 90 Tienen ese toque De cariño Y no es lo mismo Subir un personaje Desde cero A tener un personaje Desde cero De un día para otro O de un segundo Para otro O lo que tome El proceso Etcétera Eso por un lado Por otro lado Y yo creo que Algunas criaturas De PM Van a estar De acuerdo conmigo También Es la cantidad De noobs Que van a ver Es cierto En World of Dragon Ball Va a venir una guía De aventura Que te va a decir Exactamente Que tienes que hacer Con tu personaje Para poder progresar Etcétera Y en Pandaria Tenemos Los terrenos De prueba Y tenemos Un montón De otros lugares También donde Uno puede aprender La clase Sin embargo Esa guía de aventura No está En Misos Pandaria Todavía Y yo creo Que eso Debería ser Implementado Junto con Esta característica De forma Que la gente Se dé el tiempo De aprender Sus clases No solamente Yendo a una guía De wowhead O yendo a una guía De las aventuras De pelo De pastando mulgore O de círculo Del valor Etcétera Por cierto Deberían visitar Esos sitios Porque son Lindos No No Rechazar Invitación Solamente No basta Con eso O sea Uno tiene que Meterse en el personaje Uno tiene que Dedicarle tiempo Es por eso Que es tan vital El proceso De nivelación De 1.90 Porque uno Aprende sus personajes Sabe cómo hacer Las cosas Y sabe las habilidades En cambio Tener un montón De habilidades De una sola ¿Qué onda es este tipo? Ah Tener Todas Esas Habilidades De una sola vez A lo mejor Puede ser abrumante Por una persona Que a lo mejor Está empezando Desde cero Imagínense Una persona Que está empezando Desde cero World of Warcraft Y no tiene Idea absolutamente De nada Y se compra Un personaje De nivel 90 Le quita como Una buena parte De la gracia Al juego Porque pese a que Es endgame La mayoría Del juego De todas formas Hay muchas cosas Que uno puede ver En el proceso De 1.90 Y esas cosas Por lo general Son geniales Hay muchas misiones Geniales Entonces también Puede que se le esté Faltando el respeto Un poquito A los desarrolladores De esas misiones En el sentido De Bueno Los personajes Ahora van a poder Saltarse todo el trabajo Que ustedes hicieron ¿Cuál es el punto ¿Qué más podría ser Negativo? Pues Bueno Si lo ponemos Así como La cantidad De noobs Que va a haber Obviamente Que la cantidad De gente Que va a estar Muy decepcionada En el buscador De raids Va a crecer Muchísimo Y va a crecer Hasta que Simplemente World Wars of Draenor Y todo el mundo Tenga que subir A nivel 100 Y Las bandas El buscador de bandas Pueda ser flexible Ahí va a ser Y no solamente El buscador de bandas Todos los tipos De raids Todos los tipos De contenido JCJ Todos los tipos De contenido JCE Van a verse Afectados Porque va a haber Un montón de jugadores Allá afuera Que a lo mejor No van a saber Ocupar sus personajes Y eso Obviamente Que afecta al grupo WoW Es un juego social WoW Es un juego Que se juega Con gente En serio Entonces Si la gente No sabe usar Sus personajes Obviamente Que eso va a causar Que la gente Ya sea A uno Lo reprima Por no saber Su personaje O Simplemente Lo deje pasar Pero uno No se siente Así como Muy Muy bien Porque es como ¿Qué hago ahora? ¿Qué significa Ser sanador? ¿Quién tengo Que sanar? ¿Qué es un tanque? No veo tanques aquí ¿Por qué? ¿La luz buffe viene? ¿No? Ese tipo de cosas Entonces Uno tiene que ser Muy cuidadoso Con esas cosas Y creo que Si hay que implementar Esto Yo creo que Tiene que ser Bien balanceado Como ustedes pueden ver Tengo un par de posiciones Buena O en contra O sea A favor o en contra De la Venta De Mejoras De personaje A nivel 90 Sería bueno Ver Cómo Sucede Dentro de Los próximos Semanas O meses Ojalá Y Digamos Yo creo que Muchos de ustedes A lo mejor Se van a estar Preguntando ¿Comprarías uno? Yo creo que Lo compraría Para probar O a lo mejor Para crear Ese personaje Que yo quiero Crearme hace mucho Mucho tiempo Pero que no quiero subir Por lo menos Tengo mi paladín Todavía ahí Que quiero subir Y yo creo que Lo voy a subir A nivel 60 60 y algo Y luego voy a esperar La mejora Para Solamente por las profesiones Y eso Yo creo que No gastaría Más dinero que eso Hasta que salga Warlords Y me den otro Personaje Nivel Oh diablo Solamente voy a esperar A Warlords Y no voy a comprar Ninguno Es así Como va La cosa Pero Todo depende Depende De como De partida De como Blizzard Incentiva A que la gente Tome Estos Estos Beneficios De nuevo No es algo Completamente malo Hay muchas cosas buenas Que pueden salir De esto Pero todo va En como se presenta De que forma Va O de que va Tomado de la mano Este Este nuevo formato Y Digamos Si queden Bien solucionados Los problemas Que podrían existir Para Para hacer que Hayan menos puntos malos En realidad Nunca Había visto Son las Banderas Menos flexibles De la historia De la humanidad Pues eso Eso es lo que me aqueja Y eso es lo que Me da Un poquito de risitas Así como risitas felices Con respecto a la mejora Espero que ustedes También puedan opinar Opinen por supuesto En los comentarios Que es bueno Que es malo Y también opinen En los foros Es muy importante Que ustedes opinen En los foros Porque Es así como Blizzard sabe Nosotros obviamente Le decimos también A Blizzard Hey La gente dice esto Así como para que sepan Pero Es muy buena idea Que ustedes se metan En los foros De discusión De hecho Creo que hay un tema ya De hecho lo hay Hay un tema ya Con respecto a eso No lo hice yo Lo hizo otro Otro miembro De la comunidad De los foros Pero acérquense Opinar Para Digamos Colocar sus puntos Y colocar sus inquietudes A ver que se puede hacer Al respecto No estoy diciendo así como Ah boicoteamos todo Pero si Si esto va a suceder Que suceda De la mejor forma posible Para todos No solamente Para las personas Que van a gastar dinero En comprar una mejora Sino para Los personajes Y los jugadores Que van a convivir Con esas personas Que compran esa mejora Para que todos Podamos ser felices Amén Si en realidad Eso Amén Lanzaventurasaberle.com Para más info Sobre Miso Pandaria Acabamos de subir Nuestro especial De World Wars of Trenor Con respecto a los cuarteles Así que vayan a ver eso Hay videitos Hay imágenes Está todo muy interesante Rijillo Para que lo vayan a ver También el episodio 200 está en producción Si ustedes quieren participar Ustedes pueden grabar un video Pueden sacarse una fotito En el juego O pueden sacarse Ustedes una foto Lo que sea O pueden también Comentar las diferentes fotos Que he publicado en Facebook Para que ustedes puedan mencionar Cuál es su episodio favorito De Las Aventuras de Perle Para que esté Dentro del especial Vamos a mencionar Vamos a mostrar unos 10 momentos Mejores De Las Aventuras de Perle Así que Vayan a votar Vayan a ver Cuáles son Y vayan a publicar Los suyos también Y recuerden que también Estamos aceptando donaciones En lasaventurasdeperle.com Slash donación Se agradece cualquier aporte Ha sido Las Aventuras de Perle Perle Perdón Del PTR De vuelta Nos vemos chicos Que termine un abracín Y Chau 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 Chau.